Hola mis amigos, vamos a hacer un video para todos ustedes aquí en el parque Colomos, aquí en Guadalajara, espero que no les guste, amigos, vámonos pues. También mis amigos, aquí nos encuentro en este momento aquí en Avenida Patria. Y aquí está la entrada al parque Colomos, o sea al bosque Colomos más bien. Miren aquí están los andadores, aquí podemos correr bien a gusto. Y también hay bancas para que se siente uno. Y también un inmenso arroyo y un puente que está aquí. Y fíjense una cosa amigos, aquí está agua que pasa aquí, en este arroyo. Está bien limpiecita. Está bien limpiecita el agua, esta no está nada de sucia. Nada que ver con el río que va para Chapala. No, nada, esta agua nace. No son de Nascar, si es aquí exactamente, pero aquí nace. Como podemos ver. Aquí pura agüita, bien hermosa y bien... Además se antoja hasta para tomar. Aquí sus puentes, muy, muy bonito. Muy limpia el agua. Gracias por ver el video.